Mark Carney, que era gobernador del Banco de Inglaterra y el presidente del Grupo de Glasgow de Net Zero, decía que la transformación energética o cambio climático es la mayor oportunidad de negocio de la historia. Estamos hablando de trillones. Bueno, pues España tiene varias cosas interesantes. Tiene uno de los planes nacionales de cambio climático más agresivos en Europa. Tiene uno de los sistemas financieros más eficientes en Europa, pero tiene las tasas de descarbonización de economía más bajas de Europa. Entonces, bueno, pues ahí hay claramente una brecha, hay algo que no está funcionando. ¿Qué es la coordinación interministerial? Hace falta una mayor coordinación interministerial, sin duda alguna. Estos temas tocan a vivienda, tocan a urbanismo, tocan a economía, tocan a tesoro, tocan a MITECO, tocan a MISMAT. Tiene que haber una mayor coordinación. Y yo creo que el sector privado, tanto el sector privado como el sector público, tienen que perder el miedo de interactuar con honestidad, todos con un objetivo común, aceptando que se van a cometer errores. Son necesarios, pero hay que salir del status quo. Lo que llaman los ingleses, el business as usual, no nos va a llevar a ninguna parte, no vamos a llegar. O sea, el 2030 va a ser prácticamente imposible cumplir los objetivos, pero está el 2050. Y en el 2050 sí que podemos llegar a un exilio, si empezamos a desarrollar una velocidad de crucero. El sector público y el sector privado tienen que empezar desde todas las administraciones públicas, los municipios, las ciudades. Tienen que empezar a pensar en nuevas estructuras que no pivoten en torno a subvenciones directas. Porque esto es un paréntesis, esto es extraordinario. No vamos a poder seguir o cumplir los ritmos de renovación del parque edificado del 3% con subvenciones. Es imposible, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que es un momento dulce de sentarse en las mesas y empezar a pensar qué va a pasar a partir del 2017. Te hemos trabado a punto, los objetivos van a seguir siendo los mismos, si no es que los incrementamos, nunca van a decrecer. Y solo se puede hacer desde un punto de vista de colaboración público-privada. O sea, esto, el Green Finance Institute, como ese pegamento, brook, lo tiene clarísimo. Y eso es un poco el reto, la responsabilidad de lo que queremos hacer aquí. ¡Gracias!